que tal muy pero muy buenos días a todos y a todas sábado 18 de marzo de este 2023 estamos haciendo quien quiera oír que oiga séptima temporada desde la m7 40 radio rebelde estaba escuchando y escuché algunos discursos esta semana fundamentalmente el de máximo kirchner el día el día sábado en avellaneda como dijo el compañero como dijo el compañero y amigo luis de lía parecía que había sido un acto de la cámpora aunque también había muchos dirigentes del partido justicialista yo no sé en qué realidad están viviendo algunos compañeros con responsabilidad institucional si en esta realidad o en una realidad paralela la verdad que a esta altura creo que están viviendo una realidad paralela con qué autoridad y qué y cuál es la autoridad que tiene máximo kirchner para hablar y para apuntar contra compañeros con qué autoridad yo pregunto cuántos votos tiene máximo kirchner cuántas veces máximo kirchner se sometió a elecciones ninguna 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 tiene la suerte de tener el apellido kirchner pero Néstor kirchner hubo uno solo y Cristina Fernández de kirchner hay una sola entonces como tuvo la suerte de tener el apellido kirchner lo metieron en la lista lo metieron en una lista en algún momento y es diputado nacional y después le dieron la oportunidad para que pueda comandar los destinos de la agrupación La Cámpora que deja mucho que desear no los militantes de base no los militantes de base atención las primeras, las segundas y las terceras líneas de la agrupación La Cámpora por eso el enojo del partido justicialista con esta agrupación entró por la ventana máximo largándose a llorar le lloró quiero ser presidente del PJ bonaerense y ahí fue bueno cagándose en grandes compañeros intendentes que lo pusieron de pie al partido justicialista de la provincia de Buenos Aires y cagándose también en gobernadores peronistas que pusieron de pie al partido justicialista a nivel nacional hoy tenemos sentado en ese sillón a un socialdemócrata pero bueno entonces digo ¿con qué autoridad? el pueblo el pueblo le ha dado autoridad a Máximo Kirchner no él solamente integró una lista pero él no tiene votos un Máximo Kirchner que a mí me encantaría te lo diría en la cara porque ya estoy repodrido te digo la verdad repodrido estoy que primero se piensa que es un actor de Hollywood ¡ah! para tener una reunión con Máximo ¡uf! no sé tenés que pedirla con cinco meses de anticipación y después el hombre tiene que ver si te la da la reunión porque es Máximo Kirchner más bonita con las cosas que hay que lidiar hoy día pero después después somos todos compañeros y compañeras porque después te lo cruzas a Máximo como me ha tocado compañero, compañero ojalá que me lo cruce en algún momento este año para tener una linda charla una linda charla por no decir otra cosa con Máximo Kirchner porque insisto en esto no hubo uno solo Cristina hay una sola entonces estos muchachos nos están llevando a la derrota electoral y hay que decirlo no es muy difícil el que entiende un poquito de política a ver coyunturalmente y nos están llevando a la derrota estos muchachos estos muchachos que tras bambalinas transan con todo el mundo son todo lo mismo te digo la verdad tras bambalinas lo que pasa que bueno para la tribuna tienen que mostrar otra cosa porque por ejemplo en el 2018 en el 2018 estando Máximo Kirchner como diputado nacional también me acuerdo que estaba Mayra estaba Axel el actual gobernador de la provincia se aprobó el presupuesto del ajuste me acuerdo se aprobó el presupuesto del Fondo Monetario Internacional se cagaron en el pueblo que llenó la plaza de los dos congresos que nos recalaron a palo que nos tiraron gases lacrimos no, que nos balas de goma y después me acuerdo que salieron todos para las fotos en los diarios para las cámaras de televisión con seguridad con seguridad pero muchachos si ustedes no son del pueblo no son nacionales y populares ¿por qué no lo veo a Máximo en Catán? ¿por qué no lo veo a Máximo en Gregorio La Ferrere en San Francisco Solano hablando con el pueblo que la está pasando mal? ¿por qué no lo veo en Formosa no lo veo en Jujuy ¿por qué no lo veo en Córdoba? ¿por qué no lo veo en Santiago del Estero en La Rioja? ¿por qué no lo veo en La Pampa? ¿por qué no te vemos Máximo y solamente te vemos en algún acto o en la Cámara de Diputados? ¿por qué no te vemos junto al pueblo? ¿por qué no los vemos junto al pueblo que la está pasando mal en este gobierno? y ustedes son gobierno muchachos y se tienen que hacer cargo de que fueron ustedes los que eligieron a Alberto Fernández para que presida la República Argentina y no te haga la... a ver, pará porque acá otra cosa, eh que Cristina no se haga la distraída porque Cristina también habla como si no fuese parte del gobierno es otra de las cosas que me vuelve loco, eh fue ella la que lo eligió vía Twitter a Alberto Fernández y ahora no se hace cargo ahora nada che muchachos desconozcamos a Alberto Fernández no nos hagamos cargo el pueblo lo está pasando mal pero nosotros no tenemos nada que ver ustedes son los principales responsables de que el pueblo la esté pasando mal háganse cargo eh, ahora te diste huele esta guasora, eh ¿qué te pasa? no digo la verdad porque la única verdad es la realidad, viejo y la verdad es que el bolsillo de los argentinos y argentinas no da más en este gobierno no da más con Macri con este menos un 112% de inflación a qué están jugando y están jugando a querer perder las elecciones evidentemente entonces cuando todos decimos que hace falta peronismo y hace falta peronismo entonces te decía entonces te decía que para la tribuna venden pescado podrido mamita querida y lamentablemente un enorme sector de la tribuna come consume ese pescado podrido pero tras bambalinas todos se dan la mano todos brindan todos se fuman un puchito todos juntitos todos juntitos macriistas kirchneristas peronistas todo 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 entonces así va a ser muy difícil y va a ser muy difícil también cuando ves una foto de Guado de Pedro con Rendo el CEO del grupo Clarín asesinos de lesa humanidad yo entiendo que Guado de Pedro no tengo nada personal con Guado y tampoco les quiero decir quiero aclararlo no tengo nada personal con Máximo pero me encantaría sentarme y mirarlos a los ojos y decirles algunas cositas decirles algunas cositas porque en política lo único que dar para muchachos es la lealtad es la lealtad y yo me he comido garrones judiciales por ser leal ni a Máximo ni a Guado por ser leal a Cristina Fernández en fin pero cuando ves la foto de Guado con Rendo y yo entiendo que es ministro y que a veces uno se tiene que sentar a dialogar con todos los sectores ponele pero era necesaria esa foto riéndose con Rendo cuando todo el mundo sabe lo que pasó en Lago Escondido en esa reunión nefasta que estuvieron los traidores a la patria entonces cuando ves la foto decís mamita querida ¿qué está sucediendo? y es lo que yo te decía recién tras bambalinas todos se abrazan con todos pero claro ¿sabés lo que pasa? lo que pasa es que ellos no van a tener los problemas que vamos a tener nosotros si vuelven los amarillos no ellos van a estar muy tranquilitos muy cómodos y claro y claro no conozco a ninguno no conozco a ninguno que tenga problema de llegar a fin de mes a ninguno conozco entonces son estas situaciones no voy a hablar quemar y les digo la verdad quemar pólvora en Chimango hasta la altura del partido hablando de Patricia Bullrich hablando de Macri hablando de La Reta hablando de Ritondo de Vidal si ya todo el mundo sabe lo que son si ya todo el mundo sabe el plan de país el proyecto el modelo de país que esa gente quiere entonces yo no voy a quemar pólvora en Chimango voy a apuntar hacia los nuestros que no se hacen cargo de que el desastre económico que se está viviendo en la República Argentina es culpa de ellos es culpa de este gobierno hay algunos que me dicen que me tildan de chorro que me tildan de esto que me tildan muchachos yo no soy funcionario yo hice campaña para el frente de todos una campaña diría memorable memorable recorrí tantísimas provincias puse la cara hasta puse el cuerpo en varias oportunidades pero no esperen nunca de mí que caiga en en esa palabra maldita en la que caen muchos compañeros y compañeras que es la obsecuencia yo no pienso ser obsecuente yo lo único que voy a decir siempre es la verdad y la verdad la verdad es que a Alberto Fernández lo eligió Cristina Fernández de Kirchner la verdad es que fue Cristina Fernández de Kirchner la que nos mandó a militar a Alberto Fernández y hoy nadie se hace cargo de esa situación nadie absolutamente nadie y pasó lo que tenía que pasar y va a seguir pasando porque cuando cuando se genera unidad sin sentido porque la unidad en frente de todos fue un sin sentido o si le querés encontrar un sentido electoral fue para sacar a Macri pero después Sergio Massa voy a arrasar con los ñoquis de la cámpora hoy uno de los hoy uno de los apellidos más importantes uno de los nombres más importantes dentro del frente de todos o dentro del frente de pocos como ministro de economía ¿te das cuenta? ahí a los besos a los abrazos con Máximo ¡ajaja! y yo yo te lo dije recién lo único que garpa en política es la lealtad y estar paradito siempre en el mismo lugar no moverte no ser un camaleón hoy estar con uno mañana con otro hoy decir una cosa mañana otra no entonces lamentablemente lo dije el sábado pasado y hoy lo tengo que repetir muchos dirigentes políticos que no están a la altura de la historia ni de las circunstancias no están hablando de la unidad del peronismo del peronismo estoy diciendo unidad del peronismo y cuando el peronismo va desunido a elecciones pierde así lo dice la historia ¿ustedes se piensan que va a suceder algo distinto? ¿en las elecciones presidenciales de este año? si el peronismo va desunido no vamos directo a la derrota inexorablemente Cristina que está jugando no sé señora vicepresidenta y compañera Cristina Fernández ¿a qué está jugando? ¿qué va a hacer usted con ese piso y con ese techo de votos que tiene? ¿qué es lo que va a hacer? ¿los va a usar usted? ¿va a ser candidata? ¿se los va a dar a alguien? ¿qué va a hacer Cristina? ¿va a jugar adentro del peronismo Cristina? ¿o va a cometer el error que cometió en el 2017 con Unidad Ciudadana y que perdió Cristina? le tengo que recordar que le ganó Esteban Bullrich las elecciones del 2017 después muchos me van a decir me van a decir es bueno pero armó Unidad Ciudadana en tiempo récord pero no es así la política muchachos hay que volver a Perón y hay que leer a Perón conducción política no es muy difícil agarrar los libros y empezar a leerlos de vuelta entonces ¿estamos en una incógnita? sí estamos en una incógnita ¿hay certezas? ninguna ¿qué certezas? ¿qué certezas puede haber? la única certeza que hay en esta Argentina de Alberto Fernández y de Cristina Fernández es que hay un 112% de inflación es que tenemos jubilados de la mínima indigentes es que tenemos trabajadores registrados pobres porque la única verdad es la realidad y porque hay verdades absolutas y lo que te estoy diciendo son verdades absolutas hay una verdad absoluta que me que me aterra porque la matanza la matanza la matanza es peronista viejo por favor y siempre también lo dije el sábado pasado pero lo voy a volver a repetir el peronismo fue garante de los más vulnerables de los más postergados hoy en la matanza te dicen que van a votar a Javier Miley ¿me estás escuchando? hoy en un enorme sector de la matanza te dicen que van a votar a Javier Miley entonces eso deja a las claras que se está haciendo una gestión de gobierno pautérrima que no le estamos dando respuesta a los más vulnerables cuando siempre fuimos garantes de los más vulnerables y eso es una verdad absoluta hay verdades relativas y sí una verdad relativa puede ser que Cristina sea candidata pero bueno no hay certeza y si es candidata gana Cristina ni tampoco hay certeza verdad relativa verdad absoluta si seguimos por este camino las elecciones se pierden verdad absoluta absoluta estás muy pesimista Guasora no no estoy pesimista no no estoy pesimista estoy viendo la película estas películas ya ya las hemos visto el que se quiera hacer el distraído o el desmemoriado bueno problemas de cada uno entonces yo la verdad que me encantaría hacer otras otras editoriales me encantaría hacer editoriales positivas pero no no puedo encontrar a esta altura del año 20 a 23 situaciones positivas si ni bien arrancó el año arrancó con aumentos che y pararon se fregaron los aumentos y no no se fregaron los aumentos los aumentos continuaron en arrancaron en enero continuaron en febrero continuaron en marzo y encima que te aumentan por ejemplo los servicios una sola dirigente vi poniéndose al frente al lado del pueblo como fue Mayra Mendoza ¿dónde están los diputados y los senadores del frente de todos que no bajan al llano a acompañar al pueblo en los reclamos con Edesur y Edenor ¿a dónde están? ah pero es muy fácil tuitear es muy fácil hablar desde un programa de radio desde un programa de televisión bajen al llano acompañen al pueblo y después desde sus lugares institucionales generen políticas de estado para que estas empresas que se cagan en el pueblo dejen de hacerlo sean dirigentes del pueblo y para el pueblo no es muy difícil hermano no es muy difícil lo que pasa que claro les cuesta tanto pisar el barro mamita ¿sabrán lo que es el barro? ¿sabrán lo que es el barro? la verdad que a esta altura tengo mis dudas capaz que saben lo que es el barro porque de chiquito algunos bueno jugaban ahí en el barro pero hoy de militantes o de dirigentes políticos ¿cómo les cuesta bajar al llano y ensuciarse las patas y estar junto al pueblo? tengan certeza muchachos lo digo hoy 18 de marzo del 2023 tengan certeza de que si siguen por este camino de que si se siguen haciendo los actores de Hollywood las próximas elecciones presidenciales por lo menos para el campo nacional y popular están totalmente perdidas esto es quien quiera oír yo oí más que nunca quien quiera oír que oiga la puta que no es paño